Hey que tal amigos como estan? Estamos aqui en un nuevo video Y bueno mis hermanos han llegado nuevos rostros a FIFA 22 mediante un mod de FIFA Esto lo supimos gracias a un suscriptor que se llama XRai Y no solamente eso sino que nos ha comentado que incluso viene la CONCACHAMPIONS en el mundial de clubes Cuando juegas un modo carrera con equipos mexicanos Y bueno nos ha mandado un gameplay que en un momento estaremos viendo Donde vamos a ver a detalle los nuevos rostros de mexicanos que han añadido Algunos jugadores como el Cachorro Montes, Johan Vásquez, por ahi un nuevo look para el Chucky Lozano Y algunos otros jugadores creo que Edson Álvarez tambien si no mal recuerdo Asi que bueno vamos a ver en este momento mis hermanos como es el mod que nos han mandado Y estaremos platicando un poquito al respecto de como obtenerlo y demas cosas Asi que bueno chicos pues vamos a ver este gameplay Podemos ver que pues obviamente es para PC el mod como todos los mods Yo creo que en un futuro podríamos salvar la Liga MX Metiendo algunos mods en FIFA 23 dentro de FIFA por supuesto Entonces híjoles ya estaremos viendo mas en el futuro si podemos conseguir gente que nos eche la mano Haciendo un mod de la Liga MX metiendo su liga y demas cosas Y bueno podemos ver que es un amistoso internacional entre México y México Me imagino que para ver los rostros de todos los jugadores Ahí podemos ver de rápido a Carlos Vela incluso a Cebedo No se si habrá quedado bien su look Podemos ver que al Estadio Azteca le han metido incluso algunos banners Que viene como del Tri y demas cosas Por ahi llegue a ver Pancho Villa y no se que tanto mas Pues ya sabemos no este es el inicio normalmente de cuando vas a jugar un partido con cualquier equipo El Chucky Lozano con nuevo look Creo que ese es Orbelín Pineda Diego Lainez Pisuto chicos Pisuto con rostro Ah si si se ven se ven muy buenos eh Se ven muy buenos los rostros que estamos viendo El cachorro Montes Por ahi tambien se veia Don Edson Álvarez Arteaga El Piojito Alvarado JJ Macias Alexis Vega Bueno pues que buen mod chicos la verdad Y que bueno que Fifer le meta rostros a los jugadores mexicanos También pues Memo Ochoa no con un nuevo look Este creo que ya estaba desde el año pasado en los mods de Fifer Aquí podemos ver la alineación a Cebedo en la portería Que se ve bastante bien Arteaga El cachorro Montes Johan Vásquez Y Guzmán Guzmán pues no tiene rostro Pisuto si tiene Lainez si tiene Edson Álvarez si tiene El Chucky Lozano nuevo look Carlos Vela nuevo look Y Orbelín Pineda como que le quisieron hacer su rostro Pero como que siento que es el que menos se parece Igual a Cebedo como que no se Siento que le falta algo Para que se parezca un poquito mas Pero en general creo que se ven bastante bien trabajados los rostros Ahorita creo que Bueno me comento que tambien habia metido Los rostros 360 grados Para que los veamos bien Asi que bueno Ahora vamos con el otro equipo Memo Ochoa pues tiene su rostro Bueno se lo modificaron Por asi decirlo Ehm Aqui quien mas Creo que estos ya los habiamos visto Montes Ya lo habiamos visto Herrera Ese Ese que Herrera es Ese no es Hector Herrera Madre santa Ehm JJ Macias Alexis Vega Y el Piojito Alvarado Asi que Bueno ahorita Vamos a ver Ehm Los rostros 360 grados Aqui ya pues vamos a ver los rostros 360 grados Mis hermanos De los jugadores Para ver un poquito mas de cerca Mas a detalle Como lucen Igualmente Voy a tratar de subir otro video Con este mod de fifer Igualmente yo mismo voy a tratar de instalarlo Yo tengo fifa para pc Ahi estamos viendo Alexis Vega Hijoles Nada mas se le olvido Quitar Lo de Lo del som Y todo eso Para que pudiéramos ver bien Mas a detalle A los jugadores Mas de cerca Pero bueno Se le agradece Que nos mande Este gameplay Con estos rostros Ustedes que opinan De Alexis Vega Chicos Yo creo que Si Si le da un aire Pero creo que Hay otros jugadores Que se parecen Un poquito mas Ehm Vamos a ver Que otro jugador Nos estará enseñando Por ahi tenemos A Memo Choa Tambien chicos Este ya venia Desde el mod De fifer Del año pasado Andres Guardado Ya estaba Ehm Este pues Ni siquiera se parece Sepulveda Este no le metieron rostro Asi que no pasa Absolutamente nada Aqui tenemos Al cachorro Montes Chicos Que se ve bastante bien Cesar Montes Ehm Gerardo Arteaga Este si se parece Bastante Incluso hasta los tatuajes Y toda la cosa Asi que bueno Ehm Creo que fifer Haciendo muy bien Las cosas Edson Alvarez Chicos Edson Alvarez Un jugador Que nos Falta que Metan en fifa 22 Esperemos que en un futuro Si bien ya no va a aparecer La liga mx Pues deben de aparecer Rostros Licenciados De varios jugadores Ese Es Herrera Del atlas El piojito Alvarado Chicos Les quedo Fantástico El piojito Alvarado Se ve Increible Ehm Este es Macias JJ Macias Se ve bien Se ve bien El que sigue Alexis Vega Que el que estábamos viendo Hace un momento Creo que Osea el rostro se parece Bastante Pero que como Como que siento Que el look No tanto A ver vamos a ver Otros jugadores Este chicos Este Es pisuto No Bueno ahorita Vamos a ver Este es El portero De santos Laguna Carlos Acevedo Pues si Si le da Un aire Bastante bueno Este si no se parece Nada Este quien es Este es Johan Vasquez Chicos Johan Vasquez Creo que se ve También bastante Trabajado Ah ya le quitó Por fin Ya le quitó Por fin Los números Que aparecen ahí Pero bueno César Montes Arteaga Que ya lo habíamos visto Edson Álvarez Que ya lo habíamos visto Este Pisuto Chicos Pisuto Que ahora lo podemos Encontrar En la liga De Portugal Con el Sporting De Braga Diego Lainez Por aquí también Lo tenemos a factor Se ve bastante bien Aquí está Orbelín Pineda Creo que Más complicado Hacer un rostro Como el de Orbelín Pineda Carlos Vela Con un nuevo look Que se ve Bastante bien Con el pelo largo Todo para atrás Y el Chucky Lozano También con un look Bastante Bastante nuevo Así que En términos generales Creo que El 90% De los rostros Se ven bastante bien Bastante top Yo creo que Vamos a subir Otro video Para que Nos expliquen bien Cómo funciona Esto de los mods De FIFA Por lo que tengo entendido No tengo que tener Actualizado el FIFA Desgraciadamente Ya lo tengo actualizado Así que No lo puedo instalar En este momento Así que Este suscriptor Nos hizo el favor De pasárnoslo Para que viéramos Estos rostros Igualmente Pues nos va a hacer El favor De mandarnos Más gameplays Viendo Cómo es La Conca Champions El mundial de clubes Y a lo mejor Pues viendo Cómo instalar Este mod O dónde Adquirirlo Yo sé que es de FIFA Creo que por ahí Hay que pagar una suscripción Hay que pagar algo Para tener este mod Y no solamente Vienen rostros mexicanos Se añaden rostros De muchísimas ligas Creo que la liga brasileña Les meten rostros Y jugadores reales Y demás cosas Pero bueno Ya sería cuestión De investigar Más a detalle Así que Pues yo me despido Mis hermanos Por favor No olviden dejar su like No olviden suscribirse Nos vemos Hasta la próxima Juntos Esperando Que estos equipos Nos regalen hoy Un lindo espectáculo No olviden suscribirse Nos vemos Ya So Dos ¡Gracias! Y estos son los once con los que México le hará frente al partido de hoy. Carlos Acevedo va a proteger los tres palos. César Montes trabajará con Joan Vázquez en la defensa. Diego Lainez saldrá con Edson Álvarez en el medio del campo. Y un solo delantero que es el que va a buscar al arco rival. Esta obra es formidable. Recuerdo haber charlado alguna vez con el arquitecto que construyó, diseñó este estadio y habla de esto como si fuese un hijo. Y es normal, es normal porque cada arquitecto de alguna manera quiere plasmar lo que ha conseguido en el papel después en la organización y en el monumento. Y este sí que lo ha conseguido. ¡Atento México! Esta es la selección que hoy los pone a vibrar a todos. No sé si en este choque de trenes que ofrece la coincidencia de planteamientos, estos extremos terminarán golpeándose.